de delitos y cómo evoluciona la seguridad pública, si mejora o si peora. Es un tema permanente de debate político. En las últimas horas el gobierno divulgó una comparación de los 30 primeros meses de su estadística respecto a la seguridad pública, respecto a los 30 últimos meses de la seguridad en el gobierno del Frente Amplio. Lo estamos viendo ahí en la pantalla. Si comparamos homicidios, hurtos, rapiñas, violencia doméstica y abigeato, los últimos 30 meses del gobierno del Frente Amplio, con los primeros 30 meses del gobierno, que es lo que divulga el gobierno, hay una baja que estamos viendo en la columna amarilla, es la diferencia en los totales. Y al costado, en donde dice variaciones, porcentualmente la diferencia y se muestra que los delitos, con esta comparación, han bajado. Esto ha generado mucha polémica, ¿no? Yo estaba lejos en Salta y Jujuy. ¿Ustedes que estuvieron acá, qué dicen? Y hubo una... En realidad no llegamos a hablarlo acá en el programa, pero sí hubo una discusión porque, recordemos, el gobierno presenta los datos o había tomado la política, al principio no era tan claro, pero había tomado la definición política de publicar los datos del observatorio cada tres meses. Ya estábamos en tiempo para publicar, digamos, hacer la última publicación trimestral. Eso no ocurrió, pasó el mes, no ocurrió. Y sí aparecieron estos otros datos con la variación de 30 meses a 30 meses que cierran en agosto, o sea, que faltaban incluso algunos meses que ya habían pasado y cuyas cifras todavía no se conocen. Pero además, no son los mismos 30 meses que comparas, sino son los 30 últimos contra los 30 primeros. Es una comparación que no es habitual. Generalmente se compara el mismo periodo, o sea, de tres meses, de seis o de un año, de un año con el año anterior. O sea, es una comparación que por lo menos llevó a discusiones y algunas polémicas. Para hablar de este tema con más propiedad, invitamos a un especialista, al sociólogo, investigador y profesor de la Universidad de la República, Gabriel Tenemba, un bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Las mediciones de las denuncias, que en definitiva es lo que ocurre en delitos como los hurtos y las rapiñas, ¿es una manera indicada de saber si los delitos están bajando o subiendo? Bien. Bien, buena pregunta. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. El delito es un fenómeno elusivo, o sea, no se deja ver, elude a quien lo intenta ver. Desde ese punto de partida, tú ya sabes que no vas a ver el conjunto, el total del delito que ocurre. Eso ya es un problema porque vos perdés la referencia que te va a decir si subió o bajó la cuestión en función de lo que vos detectaste. Eso por un lado. Cuando tú medís por denuncia, necesitas justamente que la gente denuncie. O que se capture un hecho delictivo, vigilá justamente en Fraganti, que la policía lo pueda detectar directamente. Todo lo que no está ahí, no lo ves y lo perdés. Salvo con delitos que conocemos como indicadores duros, como delitos como homicidios, porque el cuerpo en algún momento aparece, si bien hay un momento puede ser que esté desaparecido, o robos de autos, que son indicadores más duros. En ese sentido. Ahora, junto con la medición de delitos basada en denuncias, hay otras herramientas metodológicas que vos necesitas llevar adelante porque te va a decir qué tan bueno es tu dato midiéndolo por denuncias. Una de esas es, son dos por lo menos, las encuestas de victimización, donde la persona por autorreporte te dice que fue o no víctima de un delito que quizás no denunció. Y por otro lado, son estudios de tasa de denuncia, para saber si se está denunciando más o se está denunciando menos. Como vos esos estudios no los tenés, no se llevan adelante en el país, una encuesta de victimización se hizo, pero no sistemáticamente, entonces no podés llevar adelante grandes comparaciones, perdés la dimensión de si aumenta o disminuye el delito en sí. Que eso es algo siempre muy difícil de determinar. O sea que tenemos un instrumento que muestra algo, porque siempre algo muestra, pero que no está completo en función de que nos faltan otros instrumentos que tendrían que apoyarlo. No sabemos qué tan efectivo es. Sí, también hay que decir lo siguiente, ¿no? O sea, ya hace varias décadas que la ciencia, digamos, de alguna manera derribó el mito de la objetividad y la captura total de los fenómenos tal cual se expresan en la realidad y todo eso, ¿no? Porque digo, porque a veces se discute sobre la objetividad de las cosas y bueno, eso es algo que ya no estamos en ese terreno. Lo que en el terreno en el que estamos es de aplicar metodologías que traten de captar la mayor parte del comportamiento de lo que estemos estudiando. En ese sentido, el estudio de denuncias sirve, no es que nos dejan servir, pero tiene que ser complemento con otras cosas para dar cuenta de la cuestión. Entonces, lo que sí uno no puede decir, porque pierde muchas referencias como el total, el total de la ocurrencia de delitos no lo sabemos. Entonces, el Estado o el gobierno de turno te puede decir, bueno, estamos deteniendo más personas, hay más personas privadas de libertad. Bien, pero al final vos no sabés si hay más personas vinculadas con el delito. Por ejemplo, cuando uno piensa en el mercado de las drogas ilegales, el mercado se ha ensanchado. Eso lo podemos comprobar con algunos indicadores duros, como por ejemplo los homicidios, los homicidios por ajuste de cuentas. Son indicadores duros. Han empezado a aumentar, sobre todo las prácticas de Muertens, también han empezado a aumentar, han aumentado la radicalización de la violencia, que están muy vinculadas con el crimen organizado dedicado a las drogas ilegales. Entonces, vos podés decir, bueno, el delito de las drogas ilegales aumentó. Entonces, se detiene más personas que van privadas de libertad por esos delitos. Pero no porque el Estado ha mejorado la detección, sino porque aumentó las personas que se involucran en ese delito. Son hipótesis. Lo que quiero decir con todo esto es que hay que problematizar, que no es tan sencillo decir, aumentó el delito, o aumentó el desempeño del Estado para detener el delito. Hechas todas esas salvedades que podemos decir a propósito de la política de divulgación de los datos que sí tenemos, como son los datos de delitos. Bien. Me parece muy bien la precisión, porque por un lado está la elaboración de las estadísticas, previo a eso, el registro de las estadísticas, que tiene problemas, ¿no? Sabemos problemas que ocurren en Durazno o dichos que ocurrieron en San José por distintos actores de la policía, ¿no? Donde, evidentemente, se maquillan algún tipo de cifras. Tenemos problemas al momento de registrar cada tipo de denuncia que se hace. El policía tiene una cierta discrecionalidad. A veces, digamos que dentro de un campo, podemos decir, óptimo, y otras veces no sabemos qué ocurre ahí al momento de qué registra la denuncia. Tiene que categorizar esa denuncia. Eso es un tema, necesita capacitaciones, en fin. Y por otro lado está la divulgación, la comunicación de la información, que en los últimos datos que conocemos, a mí me parece que está muy claro ahí que hay una politización del dato estadístico. Y eso es un grave problema, hasta ciertamente peligroso. Desde el punto de vista ético, está mal. La politización del dato estadístico, que debería ser el terreno sólido, donde todos más o menos estamos de acuerdo y no ponemos en duda. Discutimos a partir de ahí, pero no discutimos el dato estadístico. Si esto lo hubiera hecho, imagínense, el Instituto Nacional de Estadística con datos de pobreza sería un escándalo. Pero como estamos acostumbrados a que en el Ministerio del Interior, un día sí, otro día también, se plantean distintas formas de comunicación del dato estadístico con base en la politización, de estamos mejor con respecto a un periodo, siempre comparando periodos de gobierno. Lo cual también está, desde el punto de vista técnico, no es relativamente correcto hacerlo eso. ¿Por qué? Porque la dinámica del delito trasciende, muchas veces, por lo que hablábamos antes, el desempeño que puede tener un gobierno para detener el delito. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, de vuelta, si se quieren, en el campo de las drogas ilegales. Puede haber más oferta de mercancía, más oferta de drogas ilegales. Porque hay una mejor productividad en los campos, por ejemplo, de hoja de coca en la zona andina. O porque hay una mejor productividad de la amapola. Y eso no tiene nada que ver, hay más oferta, hay más droga en el mercado doméstico, y eso no tiene nada que ver con lo que hace el gobierno. O hay más homicidios, muchas veces, en enfrentamiento a este grupo delictivo, que en parte puede tener que ver con lo que puede hacer el gobierno para mitigar eso. Pero hay un cierto espacio de que no puede prevenir, no puede vigilar, no puede controlar. Eso es algo que, claro, estando en la gestión de la seguridad, difícilmente te lo digan, porque es como que escapa de las manos. Pero hay que admitirlo. Un fenómeno transnacional y tan poderoso como cualquier tipo de crimen organizado, pero en este caso las drogas ilegales, escapa muchas cosas a lo que puede hacer un gobierno. Entonces, la politización del dato estadístico lleva a estos problemas y la comunicación, estamos acostumbrados en el Ministerio de Interior, que siempre es como asistemática. Entonces, hay otros casos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística cuando publica datos de pobreza o a partir de la cuesta continua de hogares o un dato de desigualdad, lo que sea, hay un protocolo de construcción del dato estadístico y de divulgación sistemática de la información. Con el caso del Ministerio de Interior no lo tenemos. No es que, o como hizo la Fiscalía General de la Nación, que previo a construir sus indicadores y divulgarlos, generó un espacio de intercambio entre actores académicos y interesados en el tema, actores institucionales, donde todos estaban de acuerdo con esos indicadores y posteriormente la Fiscalía publica esos datos y nadie los discute. Pero no pasó eso con el Ministerio de Interior. Te consulto porque justamente en esta especie de comparación que hace el gobierno entre los 30 últimos meses del último gobierno y los 30 primeros de estos, entiendo que no te parece adecuado por lo que estás diciendo, lo que te pregunto es cuál sería la mejor forma de publicar los datos para que se viera. Mirá, te voy a hacer un matiz en eso porque hablamos de los últimos 30 meses, pero en realidad es mejor, es más certero decir que son los últimos dos años y medio porque en realidad lo que vos tenés es un enfrentamiento entre dos categorías que son dos años y medio. Cuando se dice 30 meses uno piensa, bueno, ve la evolución de los 30 meses, pero no, no ves la evolución de los 30 meses. No es el enfrentamiento entre dos categorías, en la jerga la llamamos variable dicotómica, hay una pérdida de información ahí. Porque cuando vos decís dos años y medio, en realidad ese medio año son medios años distintos, ¿no? Ahí está el factor de la estacionalidad que puede influir distinto en los números. Y las fotografías son distintas porque te presentan dos datos distinto a veces que te presenten la evolución en una gráfica, que es lo que tendría que pasar, sobre todo por día. Entonces, te pongo un ejemplo, en un mes puede haber 25 homicidios, pero de esos 25, 5 de esos homicidios ocurren en un fin de semana. Vos eso no lo ves ni en dos años y medio, ni a veces tampoco lo ves cuando te presentan un dato del mes. Pero si vos te presentan el dato por día, de repente, vos ves que en esos dos días del fin de semana ocurrió una buena parte de los homicidios, entonces ahí pasó algo. Pero eso no lo podés ver así. Entonces, hay una forma imprecisa de presentar la información, lo mismo podemos hablar, porque esto nos escapa a la última placa informativa que tenemos, pero cuando se presenta mes a mes, comparativo mes a mes. Digo, a mí como académico no me dice mucho eso. Cuando te presentan la comparación trimestre a trimestre, de vuelta, no me dice mucho. El dato que realmente te dice es la presentación de una gráfica con una curva en evolución en el tiempo. Sobre todo por una unidad de tiempo día, o si se quiere hacer por mes, es bueno para presentar menos datos para el público general, si quiere, pero lo que tenés que presentar es por día. Vos ahí podés ver las fluctuaciones que realmente ocurren, que tienen que ver con lo que puede hacer el gobierno, o con dinámicas territoriales en los barrios, o que tienen que ver con cómo funciona el mercado internacional de las drogas, por ejemplo. Así debería estar presentada la información. ¿Y los académicos tienen acceso a esa información? Bueno, esto es muy importante porque una cosa es la divulgación de la información que hace el Ministerio de Interior y otra cosa es la divulgación que hace el observatorio. Porque yo lo que entiendo es que esto lo hace el Ministerio de Interior, no lo hace el observatorio. En base a datos del observatorio uno incluye, ¿no? Claro, pero la construcción del dato es importante, que no la hace el observatorio. El observatorio de repente ofrece la información. Está el día a día, digamos. Claro, la registra, la controla, pero cuando el observatorio los informes anuales ofrece información, ofrece, por ejemplo, la evolución de los delitos o de denuncias, ¿no? De hurtos y rapiñas y domicilios la ofrece por mes, ¿no? Entonces, vos tenés cómo evolucionó por mes el delito. Y podés tener la gráfica que vos querías tener. Por ejemplo, pero también podés hacer, por el mecanismo de acceso a la información pública, podés pedirlo, ¿no? Entonces, hay como dos terrenos donde se juega esto, si se quiere. El terreno de la comunicación y, por otro lado, de la investigación, ¿no? Un terreno más asociado a lo que podemos decir como la generación de performatividad, de sensaciones, de clima, ¿no? Muy vinculada a la politización del alto estadístico y, por el otro lado, bueno, la elaboración de análisis más apegados a lo que hacemos. Ahora, Gabriel, ¿a partir de cuándo el Ministerio del Interior empieza a generar este registro de los delitos que ocurren? Bueno, ¿no? Hace bastantes años. ¿Desde el 85, capaz? Yo creo que un poquito después se generó una unidad que ahora no me acuerdo pero tiene que ver con un departamento de estadística y ahí hay cierta evolución hasta que se cayó en el observatorio que fue como en los primeros años del gobierno del Frente Amplio, ¿no? 2006, 2007, no recuerdo bien, pero previo a eso siempre hubo, hubo antes, instituciones dentro del Ministerio Interior encargadas de la elaboración de datos estadísticos. Y para evitar entonces esta politización del dato estadístico que recién mencionabas, ¿no sería oportuno hacer públicos o que estén al alcance del ciudadano esta evolución desde por poner una fecha del 85 a la actualidad y que cada uno, que cada ciudadano que esté interesado en el tema compare los periodos que quiera? Lo mejor sería dejar los microdatos como hace el Instituto Nacional de Estadística. Claro. Lo mejor, el escenario ideal desde mi punto de vista sería, obviamente que el Ministerio Interior tiene que tener un organismo dentro de la elaboración de estadísticas porque debe llevar adelante supuestamente sus políticas, sus intervenciones con base en evidencia, pero quien divulgue oficialmente la información debería ser otro actor para evitar la politización del dato estadístico. Debería ser, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística como ocurre en otros países, en Chile o en México, por ejemplo, o un organismo particular dedicado a la construcción de estadísticas y divulgación del dato delictivo. Porque eso no existe, hoy el ciudadano que quiera comparar cualquier periodo con cualquier otro periodo no te da... No puede pedir la información al Ministerio Interior y capaz que con alguno de los informes que te publica año a año en el Ministerio Interior podés construir alguna serie de tiempos estadísticas. Pero te voy a poner un ejemplo que me parece importante. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, además de publicar la información que viene de la policía, de la justicia, lleva adelante estudios de victimización, lleva adelante estudios sobre la cárcel. Como lo tenemos como la pobreza, la desigualdad, el consumo, múltiples temáticas que lleva adelante los Institutos Nacional de Estadística también se mete con estos temas en México. Lo mismo va a hacer en Chile, ¿no? Capaz que por ahí debería ser el camino de modo de politizar la estadística. Hay datos que nos faltan como reincidencia, por ejemplo, que no hay datos... Bueno, ese es otro tema. Los datos de reincidencia que se tienen es a partir de la población carcelaria y así no se mide así la reincidencia y no se hacen estudios de reincidencia. Son costosos, pero son necesarios de hacer. Claro, no sabemos como que payamos sobre eso. Decimos que no ten... ¿Y qué nos falta? ¿Presupuestos? ¿Recursos? ¿Qué nos falta para poder hacer más fidedignos estos datos de las encuestas montando estos mecanismos paralelos que vos decías para darle valor real? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué tan lejos estamos de llegar a esa... Mirá, yo lo primero que creo que falta de repente para arrancar en este camino es voluntad política porque te puede dar mal un dato durante tu gobierno y está, te la tenés que aguantar. Es así, ¿qué vas a hacer? Pues suena bastante lógico estos mecanismos alternativos que decís para darle valor a las... Es lo que se hace en otras partes tampoco es que estamos descubriendo nada es lo que se hace en otras partes estudios de denuncias pero al lado de eso se hacen estudios de victimización y estudios de tasa de denuncia a ver si se denuncia más o menos de modo de construir un dato robusto, ¿no? Exacto. Vale. Iba a cambiar de tema. Sí, sí, adelante. ¿Sí? ¿No hay más sobre las estadísticas? No. Dijiste algo al pasar que me llamó la atención y que me parece que vale la pena profundizar porque sé que sos un estudioso del tema estamos teniendo un auge de violencia vinculada al narcotráfico se ve en la cantidad de homicidios y se ve en la violencia de los homicidios y deslizaste pero como hipótesis así de conversación me pareció que fue bueno, quizás eso podría tener que ver con factores completamente ajenos a lo que pasa en Uruguay como que aumentara la producción de coca en las zonas andinas ¿es eso lo que está pasando? ¿Estamos teniendo nos están influyendo factores externos que ni siquiera están planteados en el debate que estamos teniendo todos los días? Bueno, no fue como no era de como conversación sino con base en los estudios ¿no? El mercado de las drogas No, no sé si sea respectivo sino... No, yo sé Por eso te lo estoy preguntando Sí, claro Mirá, el mercado de las drogas y legales hay que tenerlo de forma internacional no hay otra Lo que ocurre en Uruguay no es una isla es en base a un contexto transnacional En ese sentido influye en el Uruguay aunque no esté en la discusión como vos decías cuestiones como los precios de la commodities por ejemplo O sea una de las lecturas que merece el mercado de las drogas internacional es una lectura geoeconómica y voy a poner un ejemplo bien concreto para no caer en la abstracción Un campesino imagínense de la tierra caliente michoacana que planta amapola o lo mismo del estado de Guerrero que planta amapola los gomeros le dicen quizás antes estaban plantando aguacate palta pero el precio de la palta cayó ya no les estaba rindiendo el estado no les brindaba capaz que subsidios para sostener su producción y viene una organización criminal que no tiene por qué amenazarlo sino les dice te voy a dar tanto si vos plantás esto y lo hacen porque tiene que sobrevivir y porque es su trabajo su negocio no lo tiene por qué amenazar a punta de pistola esas cosas de por sí empiezan a incidir en el globo porque la producción de amapola y la producción de hoja de coca se dan en lugares muy puntuales no se dan en cualquier lado necesita un clima específico a una altura específica y eso influye en lo que pasa en el Uruguay la amapola influye en lo que pasa sobre todo en Estados Unidos con la crisis de los opioides pero en la hoja de coca todo lo que tiene que ver con eso nos influye bastante entonces en el Uruguay entonces hay cuestiones que tienen que ver con estas que tienen que ver por fuera y después hay otras cuestiones que también se plantean muy poco que tienen que ver con el lavado de dinero que es lo que yo entiendo de que históricamente al menos de los 70 en adelante Uruguay le ha ofrecido al esquema internacional del tráfico de drogas ilegales le ha ofrecido esos tipos de servicios no solo Uruguay también otras jurisdicciones pero en ese marco Uruguay en la división del trabajo del mercado de las drogas ilegales le ha ofrecido servicios financieros que tenían que ver no obviamente con una cuestión intencional de trabajar para el crimen organizado pero si obviamente para obtener recursos del capital legal sobre todo argentino esto hay historias desde la década de finales de los años 40 cuando se crearon las AFI que todos conocemos en los años 90 pero se crearon a finales de los 40 para atraer las riquezas argentinas que estaban con miedo del peronismo y el peronismo se le quede con sus riquezas y así con otras cuestiones que se crean instrumentos financieros para atraer capital legal internacional pero dentro de esas facilidades siempre se cuela la criminalidad eso no hay duda y en ese sentido bueno ha sido como ¿qué te quiero decir con esto? que es un factor internacional que incide en lo que ocurre en el país no solo eso porque no te hay que pensar solamente en organizaciones grandes cualquier organización mediana y chica quiere usar ese dinero obtenido de forma ilegal quiere comprar un auto quiere comprar una casa quiere irse de viaje poner un negocio y para eso necesita utilizar la legalidad el sistema financiero y actores claves que facilitan eso en ese sentido vos una de las hipótesis que planteás es que la mejor estrategia o una buena estrategia para combatir es perseguir precisamente el dinero vos trabajaste sobre eso y ya lo presento en este libro los protectores del capital donde básicamente el título sale de eso cuál es el rol que tiene Uruguay en ese negocio internacional es justamente por lo menos uno de los papeles que juega es el de proteger los capitales o sea en ese cambio que hizo Uruguay en la dictadura de apertura a los capitales extranjeros parte de lo que se colaba también ahí ya hablaremos si con ex profeso o de gusto o no eran los dineros ilegales ahora toda esa historia ha evolucionado y el mundo se ha vuelto mucho más celoso de cómo se mueve ese dinero y Uruguay ha hecho cambios normativos en ese sentido vos hoy en función de lo que pudiste investigar y trazar esa evolución hoy cómo estamos parados frente a ese tema hasta qué punto somos celosos de cuidar el dinero ilegal y de poder detectarlo bien perfecto lo que podemos decir es lo siguiente en la década de los 70 se crea como la arquitectura normativa financiera de un país flexible al mundo para seducir capital internacional o sea veníamos de un proceso que por ejemplo si lo miramos era de sustitución de importaciones una economía mucho más cerrada si es una apertura para que viniera dinero de inversiones o sea digamos no necesariamente ilegal en ese punto exacto puedo poner algunos instrumentos por ejemplo el país se usaba pesos uruguayos pero eso se terminó ahora que se compra se dolarizó se compra cualquier cosa lo compras en dólares parece ridículo cuando uno viaja a otros lados eso es relativamente ridículo en muchos lados cómo puede ser que un televisor lo compres en dólares muchas veces no tiene sentido y después otros instrumentos como las instituciones offshore las IFE que se usaron muy poco pero la banca de Andorra que está en todo el escándalo de Oberbeck era una IFE o por el secreto bancario el secreto tributario la liberalización de los metales preciosos se puede entrar y salir del país sin hacer ningún registro ni pagar ningún impuesto el oro por ejemplo o la plata todo eso son cosas que se hicieron en dictadura o el impulso de los casinos muchas de esas cosas se fortalecieron en los 90 y después viene la era en este siglo final el gobierno de Valle agarró el progresismo de fortalecimiento del sistema que sí se ha fortalecido para el control y la vigilancia al lado de dinero pero muchas cosas quedaron no es que tampoco hubo una gran transformación entonces vos me preguntabas lo que sucede hoy en día todavía hay cosas para cambiar enriquecimiento ilícito financiamiento de los partidos políticos pero hay algo también fundamental que se ha perdido es muy notorio y se ha perdido y es la percepción de riesgo de esto de que acá en Uruguay no pasa nada pero después te encontrás con casos como Aztesiano como Marcet o González Valencia hace unos años y decís bueno pero acá pasan cosas ¿qué estamos detectando? de que detectás y vigilás muy poco vigilás poco por lo tanto detectás poco entonces vos no sabés lo que está ocurriendo realmente porque no perseguís el dinero perseguir el dinero después de más de 100 años de guerra contra las drogas bueno es más de 100 años de prohibicionismo de guerra contra las drogas podemos decir el 71 con el gran discurso de Nixon en el congreso pidiendo dinero para enfrentar a las grandes organizaciones de tráfico de drogas pero perseguir el dinero no significa a priori ni una bala ni un muerto y no se hace ¿por qué no se hace? ¿y cuánto se tocan los dos fenómenos que han estado sobre la mesa el tema de el conflicto criminal los ajustes de cuentas que parecen tener un papel importante en el aumento de los homicidios que estamos contratando con esto otro que es el movimiento del gran dinero transnacional este fenómeno delictivo hay que pensarlo como una división del trabajo hay distintas actividades y tareas para hacer una de ellas es lavar el dinero legitimar el dinero sucio la renta criminal para introducirla en el sistema financiero entonces es como el último eslabón puede ser la repatriación del dinero también pero el lavado de dinero es como el último eslabón de toda esta cadena entonces es fundamental esta cadena porque esto es un negocio la finalidad del objetivo es el dinero y usar ese dinero el lavado de dinero entonces es clave en todo esto es fundamental pero se vigila poco y si bien a nivel internacional hay mayores controles y tenemos a la OCDE la Unión Europea vigilando y las listas crisis y esto también hay que decirlo que hay una gran hipocresía mundial hay una suerte de cruzados morales hipócritas porque tanto Estados Unidos como varios países de la Unión Europea o mismo el Reino Unido tiene sus jurisdicciones flexibles para atraer capital internacional ahora hubo momentos que nosotros teníamos más flexibilidad ahora para el momento de la SAF y todo eso por más que quizás avanzamos poco pero algo avanzamos y no teníamos la violencia narco es decir cumplíamos el rol de lavadero mejor que el de hoy aunque siga hoy pero en cuanto a la violencia son carriles separados porque no la teníamos o no la teníamos tan alta no te contesté la pregunta perdona si tenés razón podemos decir que en los últimos 10-12 años hay una radicalización de la violencia yo creo que el indicador más fuerte de todo esto es que ya no solo importa que se maten personas sino el cómo se las mata el hacer morir a las personas es clave en el hacer morir interviene la desaparición interviene el secuestro interviene el desmembramiento de los cuerpos que eso es cosas que no estaban sucediendo interviene también en todo esto el sicariato como un fenómeno relativamente nuevo todo eso son fenómenos del hacer morir que están vinculados al crimen organizado en el Uruguay crimen organizado debemos hablar a mi entender de organizaciones delictivas semi-organizadas porque no tienen grandes estructuras no tienen grandes jerarquías pero sí hay cierto orden dadas las cosas y que bueno también tiene que ver con la disputa de los territorios por supuesto y a otras cuestiones pero claramente lo que es interesante y no podemos disociar es que estas formas de hacer morir están vinculadas con quienes lavan dinero ese dinero que se lava es dinero manchado de sangre y hay una se suele disociar a quien lava el dinero de que está metido en una estructura criminal eso hay una discusión muy fuerte sobre todo en México y en Colombia de estas cosas pero muy vinculada a actores políticos los políticos bueno son corruptos de repente pero a veces los políticos forman parte de esas estructuras ¿cuánto falta para que lleguemos en Uruguay a esa cosa más evolucionada de organización? bueno no yo eso futurología no me gustaría entrar no me parece que con lo que ocurre en otros lugares estamos muy distantes por supuesto en comparación con nosotros mismos hay una radicalización de la violencia pero estamos muy lejos de lo que ocurre en Colombia en el Triángulo Norte Centroamericano en México mismo Paraguay ahora sí estamos lejísimos de todo eso menos mal el tema para mucho más vamos a volver a invitar en el momento a Gabriel sociólogo investigador profesor de la Universidad de la República muchas gracias por esta entrevista bueno gracias a ustedes muchas gracias nosotros hacemos un corte y al regreso no sé si recuerdan si vieron el viernes la historia